Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Ha sido muy interesante compartir conocimientos, información y perspectivas con representantes de varios países y sobre todo con colegas chilenos. En mi presentación quiero contarles un poco sobre cómo estamos viendo el tema en Colombia, el tema de conflicto de intereses y cómo lo estamos viendo desde la sociedad civil y en particular desde una organización de la sociedad civil cuyo propósito es trabajar en mecanismos de lucha contra la corrupción por la probidad, por la integridad y por la transparencia. Y por supuesto el tema de conflicto de intereses colinda con estos temas de una forma muy estrecha. La definición tradicional de conflicto de intereses se refiere a situaciones de orden moral y económico que puedan impedirle a un funcionario público actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque le resulte particularmente conveniente, le sea personalmente beneficioso o porque sus familiares o socios en los grados indicados en la ley se vean igualmente beneficiados. Esto se refiere a decisiones y a no decisiones, me explico, se refiere al hecho de tomar decisiones en favor o impedir que se tomen decisiones que pueden perjudicar o bien a la persona directamente o a sus familiares o a intereses directamente vinculados con él. Sin embargo, hay otras manifestaciones del conflicto de intereses que trascienden las tradicionales y que en países como Colombia, pero Colombia no es el único, juegan un papel muy importante en la comprensión del fenómeno del tema de conflicto de intereses y en posibles vías para regular y reglamentar este conflicto de intereses. Estas manifestaciones se dan cuando grupos de interés incurren en prácticas corruptas en los procesos de toma de decisión política, en lo que se conoce como captura del Estado, que es una forma de manifestación del conflicto de intereses, tipo de corrupción en el que agentes privados, legales o ilegales, y esa es la particularidad que quisiera señalar, cuando en países como Colombia, como México, como varios de los países centroamericanos, varios países de Europa del Este, actores ilegales y actores involucrados en actividades ilegales como narcotráfico, como paramilitarismo, inciden en los procesos de formación de leyes para beneficiarse o para beneficiar actores ilegales. Es una manifestación distinta, pero que complejizan tremendamente el fenómeno, no solamente el fenómeno en sí, sino la comprensión del fenómeno y la identificación de mecanismos para regular el conflicto de intereses. Dificultan el seguimiento al fenómeno, porque en la medida en que muchas veces son actividades y actores ilegales, su identificación es más difícil y por ende dificulta la sanción. Frecuentemente, como ya dije, es difícil identificarlas y finalmente dificulta delimitar y diferenciar el conflicto de intereses de otro tipo de conductas. Entonces, quienes incurren en estas prácticas, por supuesto no van a declarar posibles conflictos de interés, usando los mecanismos formales, legales que existen para eso, y por eso es tan difícil muchas veces identificarlos. Pero es precisamente por todo esto que es fundamental no perder de vista ni subvalorar estos hechos, particularmente en países como Colombia o como muchos otros, donde la actividad política frecuentemente está permeada por la ilegalidad. Entonces, podríamos sintetizar bajo esta perspectiva que el conflicto de intereses es la influencia que quienes incurren en conflicto de intereses pueden tener en la formación de leyes, regulaciones, decretos y políticas de gobierno para su propio beneficio, que en muchas ocasiones pueden darse como resultado de acciones lícitas, aunque no siempre transparentes ni acordes con los objetivos propios de la función pública, pero que también pueden derivarse de actividades ilícitas. En Colombia hay una amplísima legislación sobre conflicto de intereses, no siempre concordante entre sí, muchas veces contradictoria, incompleta, y eso también se ha convertido en un factor que dificulta muchas veces reglamentar el conflicto de intereses. Por primera vez se reglamentó el conflicto de intereses, el régimen de conflicto de intereses en la Constitución de 1991, y el principio constitucional que prohíbe el conflicto de intereses es la imparcialidad, básicamente, es lo que rige las normas que están plasmadas en la Constitución. Y el conflicto de intereses se reglamenta para minimizar la prelación de intereses personales, el eventual tráfico de influencias y o la obtención de ventajas particulares en el trámite legislativo, y para determinar los lineamientos que obligan a los funcionarios públicos a declararse impedidos para ejercer plenamente sus funciones en asuntos en los que sus intereses privados, o de sus familiares, o de quienes han financiado sus campañas, puedan afectar sus decisiones. No me voy a detener en el detalle de lo que plantea la Constitución de 1991, yo dejo la presentación, incluso la presentación ampliada, donde está detallado cada una de las normas que reglamentan el tema de conflicto de intereses. Solamente voy a mencionar por el tema que tratan las diferentes normas. Entonces, está la Constitución de 1991 en varios de sus artículos, después está la ley de 1992, que es el reglamento interno del Congreso, que también reglamenta el conflicto de intereses, está la ley que reglamenta la pérdida de investidura, que es una de las sanciones contra los congresistas que incurren en conflicto de intereses, el primer estatuto anticorrupción que se promulgó en 1995, el Código Disciplinario Único de la Función Pública, la ley de partidos políticos de 1994, la ley de financiación de campañas, todas estas tienen normas que regulan el conflicto de intereses y repito, en muchos casos de una manera contradictoria, donde no queda clara cuál es la norma predominante. Y finalmente, el Estatuto Anticorrupción, que fue promulgado hace unos meses, a finales del año pasado, también tiene un régimen muy estricto en lo que tiene que ver con conflicto de intereses. Con esto lo único que quiero señalar y reiterar es que el problema no es de falta de normas, el problema es que las normas son contradictorias, que hay vacíos y que con frecuencia, desafortunadamente las normas no se están cumpliendo. Quisiera detenerme muy rápidamente en el Estatuto Anticorrupción, el último Estatuto Anticorrupción, que plantean normas relacionadas con las inhiabilidades para contratar de quienes incurren en actos de corrupción, es decir, personas que han sido condenadas por hechos de corrupción, por supuesto, pero a veces no es tan claro, quedan impedidos para contratar con el Estado. Hay unas normas muy precisas y que tienen que ver directamente también con conflicto de intereses, que es para los financiadores de campañas y para quienes han sido financiados, la relación que se establece o el conflicto de interés que genera la relación entre financiadores y financiados. La prohibición para que servidores públicos gestionen intereses privados, de eso se habló esta mañana también, cómo los servidores públicos, una vez que dejan sus cargos, tienen unas limitaciones en tiempo para gestionar intereses privados que tengan que ver con los temas que trataron en los cargos públicos que desempeñaron y las inhabilidades para que ex empleados públicos contraten con el Estado también por un determinado tiempo. En ambos casos estamos hablando de dos años. Esto, por supuesto, generó mucho debate público, porque uno de los argumentos que se esgrimía en contra de esta limitación de dos años es que muchas personas no van a tener interés en trabajar con el Estado porque van a quedar limitados en el futuro, por lo menos por dos años, que es un tiempo considerable, sobre todo si una persona joven que está haciendo su carrera lo va a pensar dos veces antes de aceptar un cargo en el Estado, si después va a tener limitaciones a trabajar en temas o en instituciones que tienen que ver con los temas que tenía a cargo. Sin embargo, finalmente quedó aprobado de esta manera. Bueno, esto no se ve muy claramente. Este es el procedimiento en el caso del Congreso de cómo se tramitan los conflictos de intereses y las diferentes instancias. No me voy a detener, como digo, la presentación va a estar a disposición de todos ustedes. En este amplio marco normativo se destacan algunos aspectos comunes. Primero, la definición de conflicto de intereses como aquella decisión que puedan llegar a tomar funcionarios públicos en función de sus obligaciones y en las que puedan tener un interés directo más allá del interés natural que puedan tener como ciudadanos. La obligatoriedad de que las corporaciones públicas de elección popular lleven un libro de registro de intereses económicos privados de sus miembros, cosa que en muchos casos no se cumple. La posibilidad de que los funcionarios que no declaren sus impedimentos al momento de debatir o votar un asunto sean recusados por terceros. Y la pérdida de investidura como sanción por violar el régimen de conflicto de intereses en el caso de los miembros del Congreso de la República, senadores y representantes. ¿Qué opinan los congresistas? Hicimos un pequeño sondeo con algunos congresistas sobre qué piensan de la manera como está reglamentado el conflicto de intereses. Y ellos plantean que no hay suficiente claridad en la legislación y en la jurisprudencia existente en Colombia, lo que genera diferentes interpretaciones, incertidumbre e incluso utilización con fines políticos, como vamos a ver más adelante, sobre todo la figura de las recusaciones. Sobre el Consejo de Estado, que es el encargado de definir la pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, se plantea y se critica que no tiene una unidad de criterio, que no hay una jurisprudencia unificada, que depende un poco de los magistrados del momento para resolver las demandas al respecto. Plantean los congresistas que las decisiones a cargo de los magistrados se apoyan en diferentes líneas de conducta según el caso, que se presentan contradicciones al interior del Consejo de Estado por diferencias en los conceptos de las salas, de contencioso administrativo, la sala de consulta y la sala del servicio civil. Y finalmente, con respecto al procedimiento, plantean que no hay claridad ni precisión sobre la información que debe consagrarse para los trámites de impedimentos, recusaciones y declaraciones de intereses, ni para los mecanismos de seguimiento y actualización. Porque, como les digo, todas las normas tienen partes de un rompecabezas, pero no hay una norma que integre todo. Plantean también que la Comisión de Ética, que es la encargada de definir las recusaciones sobre conflicto, la Comisión de Ética del Congreso, que es la encargada de definir las recusaciones sobre conflicto de intereses, tiene limitaciones enormes para su funcionamiento, tanto por su composición, que es la Comisión de Ética, y lo digo con mucho respeto, pero no es una de las comisiones más apetecidas por los congresistas, porque no tiene funciones, porque no es un requisito ser abogado, por ejemplo, para ser miembro de la Comisión de Ética, porque no tiene recursos técnicos, ni tecnológicos, ni recursos humanos para funcionar realmente como una comisión eficaz y efectiva. Se impide la correcta implementación de la normatividad y las recusaciones con frecuencia se usan como una herramienta política. Uno para dilatar el trámite legislativo, cuando hay un sector político en el Congreso que quiere dilatar determinadas decisiones, empieza a recusar a los congresistas porque no declararon sus impedimentos o por sus propios impedimentos. Y eso empieza una cadena de acusaciones y de recusaciones y se dilata el trámite legislativo. Y como hay unos límites para el estudio de los proyectos, frecuentemente los proyectos acaban hundiéndose por esa razón. Y finalmente una figura que muy coloquialmente se llama el carrusel de la felicidad, ya todo el mundo sabe qué es el carrusel de la felicidad, que es la declaratoria masiva de impedimentos por parte de un grupo de congresistas, se van declarando impedidos para evitar recusaciones y garantizar mayorías en el trámite de proyectos específicos. Si todos nos recusamos mutuamente, entonces mejor no nos recusemos ninguno. Pero el tiempo que se demora en estudiar cada una de las recusaciones dilata nuevamente el proceso legislativo. Para organizaciones como Transparencia por Colombia, por supuesto el tema en sí del conflicto de intereses y los problemas que hay para que este funcione es un motivo de enorme preocupación, pero también lo es las dificultades de acceder a la información sobre los conflictos de intereses. Esta es una información que no responde a un formato definido, que está desordenada, que es desorganizada, de muy difícil acceso para organizaciones de la sociedad civil y para los mismos congresistas y para los miembros de la Comisión de Ética. Entonces, aquí hay un tema muy de fondo que tiene que ver con cómo hacer pública esta información. Yo soy de la opinión que en la medida en que los conflictos de intereses se declaran, pues ya se ha dado un paso gigantesco. Pero si esa declaración no se hace pública o los ciudadanos y los propios congresistas no tienen posibilidad de acceder a la información, estamos dando un paso atrás en las intenciones. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. En la Cámara de Representantes, en la página web, cada hoja de vida o cada de los 165 representantes contiene a su vez el registro de sus conflictos e intereses y este se constata de puño y letra, es decir, a mano, en formatos como el que estamos viendo allá, son bastante primitivos, para usar una palabra muy amable, son ilegibles, eso simplemente se escanea y así es como aparece en los anales del Congreso. Su nombre y documento… aparece el nombre y documento de identidad, pero aquí vemos que el documento de identidad no aparece, son en muchos casos ilegibles. Y teóricamente debe declarar nombre y documento de identidad, si participa o no en actividades privadas y cuáles son, si pertenece o no a una sociedad o empresa privada, su firma y la fecha en que fue diligenciado registro, pero como les decía, generalmente esta información es ilegible. En el Senado de la República, esta se registra también en una gaceta, ya en un formato, pero también a mano, con los mismos problemas, y vemos… No, no me está sirviendo el señalador. Esta, esto es toda la declaración de conflicto de intereses de un senador de la República. De los 103 senadores electos en 2010, para el periodo 2010-2014, 38 no tienen ningún registro de intereses en la página web y tampoco han sido recusados o sancionados por este hecho. Y entre estos se encuentra el presidente del Senado. Algunas recomendaciones ya para terminar. Es fundamental clarificar a nivel legal los eventos en los que se configura un conflicto de intereses, corregir los niveles de incertidumbre y las contradicciones que existen en la legislación. Insisto, el problema no es que no haya leyes, quizás hay demasiadas. Sería muy recomendable unificar toda la legislación en la materia en una sola norma. Y en cuanto a aspectos procedimentales, la declaración de intereses debe ser legible, estandarizada, pública, verificada, verificable y actualizada periódicamente. Debe existir una contrapartida de verificación de las declaratorias de intereses por parte de las comisiones del Congreso. Si la comisión debe tener la obligación de verificar, no debería, pero en la práctica sí debería poder verificar que la información que se está registrando es la información verdadera. Y este tema me parece que es muy importante y es generar voluntad política en los partidos políticos para que asuman activamente un rol muy activo frente al régimen de conflicto de intereses mediante sistemas que eventualmente como la precertificación de la información consignada en el libro y registros de intereses. Es decir, aquí tiene que haber un tema de responsabilidades y de voluntad política por parte de los propios partidos. Establecer unos mínimos morales y económicos que clarifiquen a nivel legal los eventos en los cuales se configura el conflicto de intereses, determinar el tipo de información que deben contener los registros y las recusaciones, incentivar un mayor uso por parte de las comisiones del Congreso de la información consignada en el conflicto de intereses. Porque supongamos que los congresistas presentan su declaración, pero nadie la consulta. Y entre otras no se consulta porque es muy difícil de consultar. Entonces, no se está utilizando, cuando hay la información, no se está utilizando debidamente. Para terminar, quisiera volver al comienzo de mi presentación. Es decir, a la necesidad de ampliar los alcances y las limitaciones del concepto y de la práctica del conflicto de intereses para incluir nuevas modalidades propias de algunos de nuestros países, nuevas modalidades de incidencia indebida en el proceso de formación de las leyes y las normas y en las decisiones públicas a partir de la presencia, perdón, los problemas de mecanografía, de actividades y actores ilegales en la política y en la esfera de lo público. Es decir, la presencia de actores y de actividades ilegales en la esfera de lo público le confiere una dimensión mucho más compleja, mucho más complicada en términos de desimplicaciones al asunto del conflicto de intereses. Este tema del conflicto de intereses es un tema de responsabilidad, de responsabilidades y de actuaciones legales, sin lugar a dudas. Hay y debe haber autoridades con responsabilidades para investigar y sancionar la violación del régimen de conflicto de intereses, pero también, insisto mucho, esto es un tema de responsabilidades políticas, de responsabilidades políticas de los congresistas, de los concejales, de los funcionarios que están sujetos al régimen de conflicto de intereses y también de los partidos políticos, estas responsabilidades políticas que con frecuencia no se derivan de unas normas e incluso en algunas ocasiones deben prevalecer sobre estas. Muchas gracias.